¿Sabías que en inglés escribimos una e al final de muchas palabras aunque luego no se pronuncia? Esto se debe a que sí se pronunciaba antes del Great vowel shift, el gran desplazamiento vocálico, fenómeno lingüístico muy complicado que transformó la forma de pronunciar todas las vocales del inglés. Por este fenómeno la fonética del inglés no resulta tan difícil. Este cambio tuvo lugar en el sur de Inglaterra y consistió en la transformación de los sonidos vocálicos de forma gradual entre los años 1200 y 1600. El término fue acuñado por anglicista y lingüista danés Oro Jespersen quien estudió el fenómeno. La imprenta entró en Inglaterra justo a mitad del gran desplazamiento vocálico de la mano de William Caxton. Entonces había que consensuar una forma de escribir las palabras que fuera más o menos uniforme y como en ese momento había gente que seguía pronunciando la e se mantuvo al final de algunas palabras. Luego todo el mundo dejó de pronunciarla pero ya se había estandarizado su forma escrita.